miren miren por si no me creen si tengo acá atrás es y en pleno abril ellos 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 no sé si se alcancen a ver 1 2 3 4 5 y por acá están haciendo otros este ya caducó, este también ya caducó y aquí estamos bueno, esto es vida de primaveral dicen que nunca hay en esta época pero miren si los hay ahora si está ánimo denme like y también en mis canciones porque luego ahí andan extrañándome ánimo no 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 no